¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual te voy a estar mostrando el día de hoy todo lo nuevo que ha salido en la tienda de Fortnite. Tenemos una nueva tienda increíble el día de hoy en la tienda de Fortnite. Te voy a dar a conocer todo cada uno de los cosméticos nuevos que están disponibles el día de hoy en la tienda de Fortnite. Como es costumbre, cada día subimos aquí en el canal lo nuevo de la tienda de Fortnite. Así que vamos a ver juntos todos los nuevos cosméticos que ha salido el día de hoy en la tienda de Fortnite. Recordarles que pueden apoyarme escribiendo o utilizando mi código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite en cual me ayudaría muchísimo si pueden apoyarme de esa manera. Muchas gracias a todas las personitas que puedan apoyarme utilizando mi código de creador. Muchas gracias. También agradecer a todos los miembros activos del canal. Me ayuda un montón a mejorar el contenido y las herramientas del canal. Si ustedes gustan apoyarme unidose a la membresía del canal, les dejo un enlace en la descripción en cual nosotros tenemos todo este nuevo contenido el día de hoy en la tienda de Fortnite. Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te pareció increíble en lo que es el día de hoy en la tienda de Fortnite. Recuerda compartir el contenido, suscribirse al canal para que más personitas lo puedan ver que es lo nuevo de la tienda que sale día a día que estamos aquí subiendo en lo que es en el canal. Dejo todos los enlaces de mis redes sociales en la descripción y en el comentario fijado. También mi código de creador. Muchas gracias a los que puedan apoyarme. Muchas gracias por este video. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video